Estamos en un momento álgido de invasión tecnológica, nos viene por todos los sitios, estamos en el CIMO, en una feria de tecnología donde podemos ver lo más avanzado, la robótica, los nuevos elementos, las aulas invertidas, las pizarras y monitores, mucha tecnología y poca metodología, ahí es donde quiero incidir un poco y comentar qué quiero, qué pido a mis profesores cuando les formo en tecnología educativa, que sean prácticos, que sean adaptativos, que vinculen su trabajo con un cambio metodológico en el aula y que utilicen tecnologías fáciles, amigables y eficaces. Ese compendio les hará disfrutar del trabajo de tecnología cambiando su forma de enseñar adaptada a estos medios que todos nuestros alumnos tienen ya de manera sobrada controlada tecnológicamente, pero didácticamente, metodológicamente, hago una llamada fuerte a una formación adecuada de los profesores para manejar la tecnología con metodologías adecuadas. Gracias. Gracias.